Asambleísta Silvia Salgado. Compañeras y compañeros asambleístas, el Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Cuba, en el ánimo de que en estos temas sensibles, no sólo aquí en el país, sino en el mundo entero, hemos impulsado un accionar de solidaridad con el pueblo cubano sobre la base de dos principios fundamentales que son inclusive los que nos van a permitir superar lo que las dos intervenciones anteriores a la mía hemos escuchado. Y es precisamente rescatar que la paz y los derechos humanos en el Ecuador y en el mundo son valores en los cuales nos juntamos las diferentes fuerzas políticas. De acuerdo con lo manifestado por el asambleísta Almeida, hay mucho que pedir al presidente Barack Obama, hay muchos temas que tratarlo, pero justamente con la intervención del compañero Altafuya quisiera indicar que precisamente el movimiento popular democrático ha firmado y ha suscrito esta resolución como lo ha hecho el movimiento Pachacuti, como organizaciones o como lo han hecho de manera individual asambleístas, hombres y mujeres. En ese sentido, compañero presidente, simplemente hacer una aclaración muy puntual respecto a lo manifestado por el asambleísta Flores. Se trata precisamente de haber denunciado actos terroristas al FBI, a este organismo de inteligencia de Estados Unidos, por parte de cinco ciudadanos cubanos, los que han permitido por lo menos frenar o precautelar la vida desde los dirigentes máximos del país hermano de Cuba, cuánto de las vidas amenazadas cuando se denunciaron precisamente los incidentes que podían ocasionar cuando se iba a hacer volar, con esta palabra, aviones de pasajeros desde Estados Unidos a Cuba o desde Cuba a Estados Unidos. Esa es la razón por lo que se les denomina antiterroristas, precisamente por haber denunciado. Y las condiciones de hostilidad en las que se desenvolvieron estos juicios son las que han permitido que se pronuncien organismos internacionales, parlamentos y parlamentarios y hoy el Parlamento ecuatoriano entiendo va a ser y sumarse a esas voces por la paz, por la solidaridad y por la defensa de los derechos humanos. En tal sentido, compañeras y compañeros asambleístas, propongo y elevo a moción que una vez que ha sido consenso de todas las fuerzas políticas se apruebe tal como está el texto, obviamente con las observaciones de forma realizadas de manera oportuna por el asambleísta Paco Moncayo. Elevo a moción para que se dé paso y proseguamos a la votación, compañero presidente. Gracias.